Hola de nuevo, una vez más, un saludo. Vamos a comenzar con la presentación de los bloques 3, 4 y 5. La enseñanza religiosa tiene variedad de formas, siendo la escolar una de ellas. El ideal de enseñanza o educación escolar que se posea, las finalidades y los objetivos que se persiguen y qué papel desempeña la enseñanza religiosa en esa educación, determina y fundamenta un método didáctico u otro. Esto es, según qué se entienda por la enseñanza religiosa escolar, así será y cómo se enseña o se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el panorama bibliográfico español existen unos cuantos manuales casi homónimos sobre pedagogía didáctica de la religión. En muchas ocasiones se plantean métodos que se encuadran en el modelo vivencial, experiencial o de correlación, enfocados más hacia la catequesis, y no en un modelo cognoscitivo que sería más propio del ámbito escolar. No se debe olvidar que la enseñanza religiosa escolar no es catequesis, sino que a pesar de ser complementaria, posee unas características específicas que la hacen ser diferente y que por sí misma contribuye a la constitución de los objetivos propios de la educación en la escuela. La acción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar con el carácter científico con el que se abonarán las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y tradición en casi todos los países de la Unión Europea. La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo hace desarrollando la capacidad trascendente del alumnado, presentando la propuesta de Jesús de Nazaret, de tal modo que pueda dar sentido a su vida e iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. Además, se ofrece una información significativa acerca de las demás confesiones religiosas, subrayando de modo especial el trabajo conjunto que realizan en favor de la convivencia, la justicia y la paz mundial. El currículo de la enseñanza religión y moral católica es una síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. Junto con otras opciones, se enmarca en un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y las líneas básicas de las grandes religiones vigentes. Un correcto desarrollo del paradigma cognitivo y su aplicación didáctica en la religión es el gran propósito de esta asignatura. Pretende servir el fundamento para su aplicación en el aula. Siendo consciente, con el método propuesto, el papel central del proceso de enseñanza-aprendizaje de la religión debe recaer sobre el alumnado. En las últimas décadas se ha producido un cambio del enfoque educativo. La transmisión de contenidos como centro del proceso educativo ha dado paso al cómo aprende el alumnado y el desarrollo y la potenciación de sus capacidades como ejes de la educación. Esto supone una modificación de perspectiva, del enseñar método instructivo al aprender, método constructivo cognitivo. Este es el método que dije hoy día en el ámbito educativo, y el que fomenta una educación basada en la adquisición y el desarrollo de competencias. Un método educativo en clave competencial. Por otro lado, la religión está en continuo proceso de aprendizaje. Y es que no puede ser de otra manera. Nunca se llega a enseñar la religión, porque no es cuestión de asimilar únicamente contenidos conceptuales, sino de una adhesión a un mensaje, a una persona, a una doctrina, ahí el carácter confesional de la ERE. No es cuestión de enseñar, evangelizar, sino de aprender, asimilar y hacerlo vida. Una buena noticia no lo es porque se enseña de una forma u otra, sino porque se comprende, se acepta y se asimila. Entonces, sí se convierte en una buena noticia para quien la vive. Estas razones son las que derivan en la denominación del tercer bloque, enseñar a aprender religión. El contenido de los temas que lo componen te hará profundizar en aquellos aspectos curriculares del área, el tema 8, el desarrollo de una metodología propia de la ERE, tema 9 y 10. Lo que 4, desarrolla las didácticas específicas de la Biblia, tema 11, sacramentos, tema 12, y moral, tema 13. Para finalizar, con el tema 14 del bloque 5, con las líneas de investigación pedagógicas actuales relacionadas con dicha materia. Cada bloque agrupa temas muy interrelacionados, independientes en su estructuración, pero dependientes en su contenido. Por ejemplo, el tema 1, desarrollamos contenidos propios, pero también estamos dando algo de 6, de 7 y del 8. En todos los temas, vamos a fomentar la competencia de aprender a aprender, trabajar distintas metodologías y manejar recursos didácticos variados. ¡Adelante! Seguro que aprendes mucho más de lo que esperabas. Muchas gracias por vuestra atención.